...dice, en una localidad hay solamente dos supermercados, A y B. El 58% del habitante compre en A. O sea que la probabilidad que compre en A es 0,58. Y el 35% en el B. Y el 12% compre en los dos. Dice, si se elige un ciudadano al azar, calcule la probabilidad de que compre en algún supermercado. ¿Qué quiere decir eso de que compre en algún supermercado? Dos lenguas. En A, donde. Ajá, y O, ¿cómo se...? Y O. Bien. Me piden la probabilidad de la unión. No compre en ningún supermercado. ¿Eso qué sería? Porque no compre ni nada libre. Ajá. ¿Y cómo se describiría eso? La probabilidad de a comprar y perspectiva de los salarios. Y compre solamente en un supermercado. ¡Uh! ¿Eso cómo es? ¿Se calcula la probabilidad de que no comprena? ¿Cómo de que no comprena? ¿O que comprena o que comprena? No. Solamente en uno. Y no en el otro. Compre en uno y no en el otro. Esa sería la probabilidad de que comprena. Y no en B. Y no en B. Más la probabilidad de que no comprena y si compre en B. ¿Qué no te va a caer? Y provee de que compre en A. Sabiendo que no compre en B. Vamos a ver. Esto se puede hacer con fórmula y todas las veces. Pero hay una manera de hacerlo también para ver los números antes. Que es hacer un gráfico. A, B. Entonces. Esto es la intersección. ¿Vale? Digo la intersección. La unión es lo que ve de Iguan Ro. Todo esto. Todo esto es la unión. Luego. Este trocito. De aquí dentro. Es la probabilidad de que compre en A. Y no compre en B. Y esta es la de que compre en B. Y no compre en A. Y esta de fuera. Es la probabilidad de que no compre ninguno de los dos. Entonces yo de los datos que me dan. Puedo sacar todos los números. Porque tengo. La probabilidad de intersección. 0,12. Si la intersección es 0,12. Y la probabilidad de A. Que es todo esto. Es 0,58. Este trozo tiene que ser. 0,58. Menos 0,12. ¿Con 12? Menos la intersección. Pero si intersección. Una parte que se debe de otra parte que se debe de A. Si. Pero yo estoy mirando A nada más. Ah, vale. Entonces este trozo tiene que ser. Todo esto. Que es el 58. Menos este trozo. Vale. Vale. Esta. B. Y no A. Tiene que ser B. Que es. 0,35. Menos 0,12. Menos 0,12. Que es 0,23. Y ya solo me quedaría calculada por olvidar lo de fuera. Que lo de fuera sería. Si todo esto es. 0,46. Más 0,12. Más 0,23. 0,81. Entonces esto tiene que ser 1. Que es todo. Menos 0,81. 0,19. Entonces aquí me piden. A unión B. A unión B sería 0,61. Que es la suma de estos tres. ¿Vale? 0,61. No compré ninguno. Sería lo de fuera. 0,19. Solamente en 1 sería. De que compren A y no en B. Que es este trocito. 0,46. Más que compren B y no en A. 0,23. 0,69. Y aquí ya no tengo más remedio que recurrir a la fórmula. Probabilidad de A. Intercepción no B. Partido de la probabilidad de no B. Que en este caso sería. A intercepción no B. Es 0,46. Partido. No B. Que sería 0,65. A mí me gusta esta manera porque me ahorro un montón de fórmulas. Haciendo un dibujito. Me sale todo. Que lo puedo hacer con fórmulas. A mí me gusta también. Y eso aquí también lo hacen con fórmulas. Para mí, gracias.